Hoy 20 de febrero también se cumplen 10 meses de la quema y destrucción total de Radio Darío el 20 de abril de 2018. Nos atacaron de nuevo Radio Darío. Las instalaciones fueron consumidas por las llamas en su totalidad. Al menos 16 personas, entre periodistas y personal administrativo, escaparon de morir calcinados. El ataque fue perpetrado por truas con armas de fuego, recipientes con combustible y sacos de bombas caseras. Ante un intento de destrucción y las amenazas continuas contra el personal de este medio de comunicación, Radio Darío continúa ejerciendo un periodismo de valor a favor del pueblo nicaragüense que demanda justicia, libertad y democracia. Radio Darío continúa, libertad y democracia.